Bueno, pues yo creo que sobre todo los mayores avances han sido en relación a la inmunoterapia, que yo creo que van a cambiar los estándares de tratamiento en pacientes en recaída o refractarios, como son anticuerpos bioespecíficos, pero sobre todo el mayor protagonista ha sido yo creo que la terapia CAR de este año. Bueno, en el linfoma de células del manto están habiendo nuevos fármacos con distintas dianas terapéuticas que yo creo que tienen resultados muy prometedores, como inhibidores de BCL2 o nuevos inhibidores de BTK. Yo creo que también es muy interesante las nuevas combinaciones que están habiendo de estos nuevos fármacos con unas tasas de respuesta, pues yo creo que muy buenas y duraderas y con una toxicidad manejable, pero yo creo que la gran novedad este año en el linfoma del manto en ASH ha sido también la incorporación del CAR en este subtipo de linfomas con unos resultados, unas tasas de respuestas, pues francamente buenas. Bueno, yo creo que los linfomas agresivos son unos linfomas muy heterogéneos y muy complejos desde el punto de vista biológico, por lo tanto yo creo que necesitamos un mejor conocimiento de la biología que nos permita, pues de alguna manera tener una mejor caracterización molecular de estos pacientes y poder identificar a aquellos que se puedan beneficiar de la adición de nuevas drogas. Sobre todo, por ejemplo, en el caso del linfoma B difuso, que es el linfoma agresivo más frecuente, poder optimizar estos tratamientos de primera línea para intentar disminuir las recaídas y, bueno, desafortunadamente en los casos que tengamos que nos vayan recayendo, pues yo creo que también un mensaje importante es incluir a estos pacientes dentro de ensayos clínicos, mientras se pueda. Bueno, yo creo que la supervivencia se ha incrementado considerablemente, bueno, pues con estos nuevos avances que hemos comentado, que nos han permitido y nos están permitiendo, bueno, pues rescatar a pacientes que hasta hace poco tenían pocas opciones terapéuticas con intención curativa, como son aquellos pacientes primariamente refractarios o pacientes no candidatos a trasplante. Creo que tenemos que estar muy contentos, estos avances han sido una revolución a una velocidad increíble y, bueno, yo creo que nuestro futuro en el ámbito de los linfomas agresivos, nuestro futuro y presente ya, pues bueno, se presenta muy prometedor y muy optimista. ¡Gracias!